Hola gente, hace un par de días los familiares de los presos políticos tuvieron una nueva conferencia de prensa para seguir denunciando la precaria situación en la que la dictadura sigue manteniendo a sus seres queridos. En resumen, el patrón de abuso de los carniceros del Carmen contra los secuestrados políticos se mantiene, o mejor dicho, empeora. Condiciones infrahumanas de encierro, interrogatorios constantes, prohibiciones hasta de hablar dentro de las celdas. A Miguel Mendoza lo llegaron a obligar a borrar una cruz que algún reo con anterioridad había dibujado con pasta de dientes sobre la pared. Pero sin duda, el peor de los abusos es el descuido intencional de la salud de los secuestrados, que nace obviamente de la sed de venganza y tortura de la dictadura. La falta de atención médica básica, ya no digamos la adecuada, condiciones infrahumanas de encierro y factores como la pandemia han puesto en peligro la vida de muchas de estas personas. Víctima directa de esta estrategia fue Hugo Torres, muerto en manos de la dictadura por haberle negado los cuidados médicos oportunos. Entre los secuestrados se ha conocido de casos de problemas de piel, hongos, problemas de vista, síntomas cardíacos y hasta de posibles parálisis. ¿Cuánta gente más matará la dictadura entregándolos a enfermedades o provocándoselas antes de que se le exija cuentas de este atroz comportamiento? Toca a la gente que está afuera del nefasto chipote hacernos eco de las demandas de libertad y atención de los presos políticos. Reconocer que a pesar de todo no ha podido la dictadura doblegar su espíritu, obligándoles a aceptar delitos de los que se saben completamente inocentes. Articularse para presionar a todos los niveles y lograr la atención médica inmediata y la libertad total de todas estas personas injustamente secuestradas por la dictadura. Es lo moralmente correcto, lo patrióticamente coherente y lo humanamente debido. Libertad para todos los presos políticos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y ¡chao! Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.